Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea Nacional reafirma su compromiso para hacer frente a la discriminación y la impunidad. Con un tío de ley. La Ley de Cultura fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre con 82 votos afirmativos y cero en contra. Para la Asamblea Nacional del Ecuador ha sido fundamental cerrar el mandato constituyente de Montecristi y con la aprobación de la Ley de Cultura logramos este hito histórico. Una ley que genera el sistema integral de cultura, que genera y fomenta la creación sin ningún tipo de ataduras ni de control de contenidos, porque la creación tiene la libertad que tiene el mismo ser humano. Una ley que promueve el arte, la literatura, la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, pero también que reconoce los derechos laborales de los trabajadores del sector de la cultura con un sistema flexible de seguridad social para que aquellos que han entregado su vida por nuestro orgullo nacional y nuestras identidades culturales puedan tener una garantía de dignidad a través de un pago de pensión jubilar. La visita del presidente Xi Jinping a la Asamblea Nacional resaltó el rol fundamental de los parlamentos en las relaciones entre países. Estas normativas lo que permiten no solamente es potenciar la gran estabilidad política que hemos tenido durante estos 10 años, sino principalmente la estabilidad jurídica necesaria para que las relaciones de inversión sean justamente sostenibles y sustentables en nuestro país. La Asamblea Popular Nacional de China y la Asamblea Nacional del Ecuador han mantenido estrechos intercambios y cooperación, desempeñando un papel de gran relevancia en el impulso del conocimiento mutuo y la amistad recíproca entre ambos países. En el periodo legislativo 2013-2017, la Asamblea Nacional ha aprobado cuatro convenios y acuerdos para fortalecer las relaciones con China, uno de los principales aliados económicos del país. El proyecto de Ley de Movilidad Humana garantiza una política migratoria inclusiva y de respeto a los derechos humanos. Busca garantizar los derechos y las obligaciones de las personas ecuatorianas que residen en el exterior, de las personas ecuatorianas que retornan al país, de todas las personas sujetas de protección internacional como son los refugiados, asilados, apátridas. Busca además prevenir y proteger a las personas víctimas de trata y tráfico de personas. La ley permitirá el acceso de personas en situación de movilidad humana a programas de desarrollo en salud, educación e inserción laboral. Asamblea Nacional. Contigo de ley.